Buen día mis queridos estudiantes yo soy el profesor y esto es la teoría del dibujo el día de hoy traigo un speedpaint de tracer este personaje de overwatch que tan popular se ha vuelto en los últimos días debo decirles que tuve una maldición con este dibujo porque tuve varios problemas con él la primera vez que grabé este este vídeo este dibujo hice el encajado y justo cuando estaba empezando ya por fin el trazado se me apagó el regulador mi no break falló y se apagó solo no se fue la luz ni nada solamente se rindió y me botó todo el vídeo entonces perdí todo el encajado dije no importa no importa este ni modo borré lo que llevaba de trazo y dije voy a voy a empezar a grabar de nuevo grabo desde el trazo y me pongo a meterle color hice eso lo grabé por segunda vez y por accidente borré el vídeo muy estúpidamente borré el este segundo vídeo que había hecho y perdí el trazo como no tiene caso volver a hacer el trazo de nuevo pues este este vídeo volví a hacer de nuevo la toda la iluminada y sombreado por tercera vez y esta vez bueno es lo que les voy a presentar a continuación son accidentes que pasan a la hora de estar pues trabajando con vídeos supongo espero que no vuelva a pasar en ediciones posteriores pero si este vídeo lo voy a enfocar mucho más en meterle color a al dibujo y sombras ahora fue fue esto lo hice a petición de uno de mis primeros suscriptores aquí a hace el monito quien mandó un saludo para que vea que estoy aquí trabajando en lo que me pidieron de la misma forma les recuerdo que si tienen alguna petición algún dibujo que quieran que haga o algo dejen en la caja de comentarios las opciones que más me agraden las que pueda meter en algunos de mis vídeos posteriores con mucho gusto los voy a colocar para darles gusto a lo más que pueda ahora a quería hablar quería hablar de estos personajes de overwatch no jugado yo todavía el este este popular juego que se ha se ha vuelto bastante viral en todas las redes sociales que estoy yo y se me hace un juego por lo que he visto se me es un juego increíble yo soy yo soy fanático a él me encanta team fortress team fortress 2 lo jugaba muchísimo cuando todavía tenía tiempo de jugar y se me hizo se me hizo como un excelente juego que va más o menos por esa por ese estilo de hecho según lo que sé tienen gran gran influencia de de team fortress de hecho desde team fortress 1 pero bueno me gustó mucho me gustó el diseño de personajes me gustan los cinemáticos el doblaje al español es una chulada tiene tiene muchos actores de doblaje que me cantan aquí en méxico afortunadamente si tienen su versión doblada en méxico que muchos videojuegos les hace falta ese ese ligero detallito pero algo que me llamó mucho la atención de overwatch la primera vez que escuché de este videojuego fue fue por una nota que salió de precisamente de este personaje de tracer por eso fue el que decidí por presentarles resulta que el modelo el modelo original el primero como el trabajo artístico que se estaba que se estaba haciendo de tracer ya que lo presentaron antes de que saliera el juego pues pusieron a esta esta muchacha esta muchacha fraser la colocaron en una posición en la cual pues estamos así como estoy dibujando yo más o se veía de espaldas y pues para no hacerse la larga se le veía como muy resaltado el trasero y el problema fue de que los grupos feministas soltaron el grito en el cielo de que porque estaban sexualizando tanto los personajes que porque tenían que siempre este pues meterle meterle ese grado de sexualización especialmente a las mujeres ellos lo vean no me marcaban siempre como que siempre es a las mujeres hay que marcarla sexualmente y bueno se hizo se hizo todo un escándalo de este problema ya después como que los de blizzard trataron como de aminorar el problema sacaron otros modelos y miren la vamos a poner ahora como de frente para que ya no se vea tan sexosa y han habido este tipo de cosas este tipo de conducta que ha habido recientemente en la industria de los videojuegos se me hace se me hace un poquito un poquito injusta porque obviamente si obviamente si le tratan de dar un cierto toque sexy al personaje pero caray aquí va el mismo problema de siempre es que tanto que tanto es demasiado que tanto lo están haciendo muy muy machista los videojuegos la mayoría de las feministas piensan que los videojuegos están hechos exclusivamente como para darle gusto al grupo masculino y que por lo mismo sexualizan o convierten en objetos a las mujeres y bueno por supuesto que lo visto en muchos videojuegos yo he visto la sexualización femenina en estos juegos por ejemplo de drolife especialmente la la versión de voleibol extremo obviamente están están extremadamente sexualizada las mujeres es como es el punto es el punto de estos videojuegos no 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 se la ni se la piensan mucho en en lo que están haciendo o este otro cómo se llama de de ninjas no un videojuego de este se enran kagura que me parece fue fue convertido en un anime no hace mucho son juegos que son pues sí son son hechos para un público primordialmente masculino que busca que busca de muchachas sexys pero también he visto no sé he visto muchas quejas al respecto de este asunto porque porque hay una queja vamos a irnos a lo más primordial de este de este problema es bueno los videojuegos los están haciendo como para que los consuman solamente los hombres los videojuegos han tenido desde siempre un público mayoritariamente masculino bueno no desde siempre yo diría por lo que he visto me parece que empezaron a agarrar un público más masculino desde que la empresa de nintendo cuando se posicionó en estados unidos decidieron colocar como estaban divididas la juguetería en juguetes para niños y juguetes para niñas decidieron vender los videojuegos no como tecnología sino como juguetes y empezaron a colocar en los anaqueles después de esa de ese problema que hubo de la del gran ese gran juego que tuvieron los videojuegos en los ochentas a la hora de traerlos como juguetes se vendieron mucho mejor pero por decisiones de mercadotecnia decidieron colocarlo en el pasillo de los chicos de los niños y desde entonces los videojuegos se han tratado como si fueran algo más masculino que femenino yo tantas veces que vi pues el los videojuegos que me gustaban tratados como como si fueran pues sí mayoritariamente para niños que para niñas casi fue raro siempre encontrar niñas con quien jugar videojuegos la mayoría no tenían en cambio pues mis compañeros de la escuela los muchachos que siempre teníamos juegos de video esto quiere decir que son primordialmente los videojuegos no los hemos hecho los hemos hecho muy masculinos a través del tiempo y por supuesto que va a haber una una superioridad en el mercado masculina pero pues por lo mismo hay hay tanta demanda de hacer juegos específicamente para dar gusto a los hombres ahora es esto es esto terriblemente incorrecto yo pienso que es como como el problema de gran tefalto es como cuando dicen que gran tefalto hace violentas a las personas porque es un juego de matar y robar coches y asaltar personas yo pienso que si eres un psicópata un sociópata no vas a no vas a entender la diferencia entre un videojuego y la vida real tú ya eras así desde antes de jugar gran tefalto y pienso que yo pienso que los videojuegos hay tres clases de resultado en cuanto al público es decir si por ejemplo tenemos tenemos aquellos que cuando juegan gran tefalto lo juegan y dicen no es un videojuego esto no aplica a la vida real yo no voy a comportarme así allá afuera otros que dicen yo tengo esa necesidad de lastimar de ser violento de tengo muchas como interno y al jugar gran tefalto yo me yo saco todo esto es catártico para mí lo saco de mi sistema y no tengo que hacerlo allá afuera es el segundo tipo de persona y el tercero es este que les digo de para mí es igual yo estoy aprendiendo como como ser un criminal de lo peor aquí en gran tefalto para aplicarlo en el mundo real pero yo pienso que esa tercera clase de personas y es como una clase muy miserable de ser humano y no pienso que la mayoría de la gente es una minoría y ellos ya estaban mal desde antes de jugar el videojuego y si no hubiera sido gran tefalto hubiera sido cualquier otra cosa estos juegos que digo que de hecho este juego de overwatch no está hecho para público masculino es exclusivamente no como estos que mencioné antes como de oro live o semrán kagura no esos están hechos como para mayoritariamente masculino y que buscan precisamente eso buscan como la idea de chicas lindas jugando voleibol y yo no pienso yo no pienso que eso sea primordialmente incorrecto digo no están no están haciéndole realmente daño a nadie la versión la forma que yo tengo de para mí personal como mi moral que es bueno que es malo es le estás haciendo daño a alguien más con lo que sea que estás haciendo o nada más que incluye a ti si nada más incluye a ti yo no veo por qué las demás personas tendrían que hacerse ese problema cada quien decidirá que juega o que se divierte y yo he visto muchos tipos que juegan esta clase de videojuegos y le gustan las chicas lindas que andan en bikini ahí brincando y no por eso son unos machistas de lo peor en la vida real no de hecho se comportan como personas bastante decentes en la vida en la vida real simplemente no sé pues tienen tienen el gusto por por ver ese tipo de cosas pero últimamente los grupos se han puesto muy muy con muy extremos en lo que es no deberían dejar ver esto no deberían dejar hacer esto se me hace injusto que que un grupo trate de dictaminar lo que es correcto lo que es incorrecto por lo que es para ellos y yo entiendo yo entiendo que las mujeres han estado luchando por sus propios derechos en las últimas décadas y y que desde siempre desde siempre han tenido pues el pie del hombre encima para muchos aspectos yo lo entiendo yo entiendo que no quieren dejar que esto que sea como algo recurrente no quieren que vuelva pero pienso que están al tomar estas posiciones tan tan extremistas lo que están haciendo es como están alejándose por completo de del apoyo masculino de hecho muchas muchas extremistas llegan al punto de decir no me importa que el hombre sea sea feminista no lo quiero en mi grupo de feminista porque porque es un hombre y eso se me hace se me hace muy justo obviamente no estoy hablando de todas las feministas estoy hablando de esos grupos extremistas que ya se ponen de pesadilla como cualquier otro grupo extremista y eso es lo malo los extremistas arruinan el asunto para todos pienso que si lo tratamos de una forma mucho más este pues coherente de una forma tendríamos el apoyo de ambos grupos pero bueno se lo han tomado se lo han tomado muy a mal este tipo de cosas y y lo malo es de que las mismas empresas apoyan apoyan estas quejas es como les están dando todavía mucha más mucha más fuerza a estos grupos extremistas porque hacen lo que les piden surgió hace poquito que con otro personaje de overwatch una una muchacha que que por lo regular no está tracer tiene como ese físico más más como como se le llama así como deportivo no sé tienen tiene un besito como más pues es más delgada vaya y hay otro personaje que no es que no es este que no es tan delgada que de hecho este tiene es como como le llaman a esto como como modelo de kilos de más no sé cómo lo han nombrado alguna revista se me hace un término medio extraño no está tan delgada no está no está que digas así tiene sobrepeso es no no está tiene un físico normal tirando un poquito más a rellenita y hace poquito surgió de que con las nuevas skins que sacaron me parece que el día del perdón del año del gallo del calendario chino surgieron nuevos trajes y por un error o algo la hicieron sin querer más delgado el modelo la gente puso el grito en el cielo de que porque la hacían más más este más delgada que el que lo que la hacía especial era de que era era bonita este sin importar de que de que tuviera kilitos este de más o en comparación a personajes más delgados o de la o de la como la idea que tenemos de de belleza en en este en estos tiempos y la hicieron hicieron un problema gigantesco de esto hasta que blizzard dijo perdón fue un error y vamos a rehacer el modelo y vamos a arreglar el problema que tuvimos aquí y es es más o menos el problema que causa esto es una pequeñez no era no era un error un errorcito mínimo ni siquiera era tanta la diferencia pero se molestaron bastante se molestaron bastante y y tratan de darle gusto a todos el problema de tratar de darle gusto a todo mundo es de que al final terminas en no darle gusto a nadie porque la gente la gente se pone cada vez peor que mientras más les das gusto se pone se pone más exigente se pone peor con 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 los desarrolladores te quitan todos los permisos de hacer lo que tú quieras y al final terminas en un producto que no quieres hacer porque porque lo que se hace es incorrecto es inmoral o está en contra de ciertos grupos yo no quiero tomar partidos aquí porque es un tema complicado yo sé que también hay grupos machistas y que y que se ponen se ponen un plan también muy malo lo recuerdo cuando salió esta película de mad max fue graciosísimo porque veía a los dos grupos quejándose de las otras ve a los grupos machistas y a los feministas extremistas de ambos lados quejándose de la de la película unos decían que porque los machistas decían que porque le estaban dando tanto protagonismo a un personaje femenino y que no deberían hacerlo y los feministas estaban quejando de también de del papel que debía ser la principal ella y que yo no sé ya ni de que se estaba quejando nadie era como no le podías dar gusto a ninguno de los dos grupos y yo pienso que cuando llegue a ese punto ya es ya demasiado ya es como lo que voy a dejar de escuchar los ambos y por lo menos quiero tomar partido ha sido ha sido un problema esto desde hace ya ya buen rato y con la política con las políticas actuales especialmente en eeuu tenemos grupos muy divididos y es el problema es tener unas tantas divisiones en cuanto a nuestro pensamiento a lo que creemos que es correcto incorrecto en mi opinión personal muy muy personal yo considero que lo mejor que podríamos hacer en vez de estar tratando de ver quién está en lo correcto en el correcto es escuchar ambos escuchar ambos lados y entender de que de que tanto por ejemplo en este caso de de la sexualización en los videojuegos bueno no no le puedes dar gusto a todo y no es sano que lo hagas tener la piel un poquito más más es más gruesa es decir pues aguantar un poquito las críticas o la idea de que a lo mejor van a ser cosas que no te van a gustar que no te van a aparecer pero ponte en los zapatos de las otras personas y entiende que también hay cosas que te gustarían a ti que a lo mejor no le van a dar gusto a todos si no estás dañando a nadie en el proceso de algo que a lo mejor piensas que estás dañando de otra forma de una forma muy como más más social por seguir con esos asuntos bueno trata de dar tus puntos a entender pero tampoco te pongas a prohibir o hacer las prohibiciones nunca son buenas si algo nos enseñó la prohibición de alcohol de eeuu es que la prohibir algo no es no es la solución es responsabilidad de cada quien tomar las mejores decisiones y es parte de una sociedad en crecimiento entender la opinión de alguien más nunca vamos a estar completamente de acuerdos no se trata de eso es bueno es aumentar un poquito nuestra tolerancia tolerancia ante ideas que a lo mejor son ajenas a nosotros no sé qué opinen ustedes déjenme sus ideas en la caja de comentarios de hecho me gusta me interesa me interesa ver su opinión en esta clase de temas yo pienso que cada quien tiene tiene una idea muy válida de lo de lo que es correcto lo que está pasando lo que se debe hacer porque es parte de es parte de madurar como sociedad por hoy es todo yo me despido esto ha sido la teoría del dibujo les recuerdo de que me acompañen en futuros vídeos y si les gustó denle un like suscríbanse a mi canal para ver más tutoriales speedpaint y técnicas de dibujo síganme en mis redes sociales y compartan lo que han aprendido class dismissed y y